Sal Milo, sal. Ningún miedo, sal. Ya tú comiste afuera. Glotón. Pero la gente es bien ridícula. Ah, ¿ya empecé el juego? Eh, ya empezó. Uy, empecé el teléfono. Espera, a que tengo que jugar con... A que perdemos, cabrón. ¿Cuánto te apuestas? Te apuesto 20 pesos. Yo le apuesto una peseta, nomás, este... Siempre es así, cabrón, empezando. Me mataron al men. Yo voy para la... Voy para la cima, voy para la cima. Cabrón, déjeme responear, déjeme correr por lo menos mis 20 minutos. Pero salte tú, que nos van a pillar aquí. Ay, mire usted, brinca como sopa. Por la espalda, no. Posible, eh. Buena. Ay, me estoy chocando con la cara. Ah, le escribí a Brandon, ¿verdad? Para decirle, mira. Espérate. Que hace calor. Le escribí que estaba haciendo diligencia y que se iba a conectar... Este... No, él me lo dijo si él no está en la casa. Eh... Él no está en la casa. No, no, o sea, va a dejarte saber. No, es que no le creo. No, no, sí. Él me lo había dicho, él me lo había dicho. Hay uno que esté vigilando la A. Lo voy a matar con la Sniper, a ver si lo logro o maté. Cabrón. Déjeme chacarado. Déjeme chacarado. Camp off. Camp off. Camp off. Camp off. Tú tienes malo Eiffel 2. Ahí uno, aquí me dio tío, creo. Por la espalda, por la espalda, Gaby. Por la espalda, por la espalda. Gaby, por la espalda. No te refiero. Número. No te refiero. No te refiero. No te refiero. Me voy para ver y me matan. Tú vas a ver. Ah. Ah. Aquellos y los premios que todo. Eh, ah, ah, ah. De espalda cualquiera papito, descuerda. De escuerda papá, descuerda. De escuerda. De escuerda. De escuerda. Vamos a ver Sal, sal, sal Ya, Vitor Diablo, que campero Cabrón ¿Dónde, dónde? Oye, este juego se hizo para campear con cojones Cabrón, ya en el 10 para 10 están campeando ¿Cómo lo maté? No me pregunte Me van a decir hacker, créeme, no me pregunte ¿Cómo lo maté? Ah, mira, tengo otro psicista Amigo, mataron ¿Cuándo te mataron? ¿Qué coño dejen de campear? Bravo Yo me iría allí, yo voy para la C, voy para la C contigo Yo voy para la C Dios mío, que en este Fallen no haya... Le disparé, Gaby Le disparé Y la bala no le dio Hay uno adentro de la... ¿Cómo se llama este Perk, cabrón? Que es lo de las armaduras para los explosivos Mmm... Flag Jacket Harden, creo que era, Harden Que no pongan eso en este Fallen Sí, 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 Harden, Harden Sí, Harden, que te da un 15% de resistencia, creo Que no pongan eso en este Fallen Campear Él está campeando Él es el que lleva más kill Me pica la cara Campero Me cago en el Mexicano Oeste, Campero Ve contigo, Gaby Si es que no me mata ¡Lácer! ¡Lácer! Si yo no te vuelvo a ver Quick, go Gaby, yo no quede, yo no quede, yo no quede con nosotros Yo no quede con nosotros Bueno, estaba arriba Mami, voy a morir, cabrón Por el avión No, 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 my watch, bitch Aleluya No, no, no Qué mal, eh Cabrón, estoy dormido Cabrón, yo no sé ni cómo yo estoy jugando Tomate un refresco, no sé, para que te aumente eso Refresco tomé, cabrón, cuando comí Fue refresco Spray Spray, ah Eh, el más recomendable es Coca-Cola Como tiene codeína y cocaína Eso te mantiene con los ojos así Como si fuera un bug Ávulo, cabrón Estoy que me acuesto otra vez, literalmente Yo he dormido desde las 12 de la noche Créeme, traté de recostarme y el cuerpo me dijo ¡Anda! No va, hombre, después te pillas me quedan bien cabrón Cabrón Voy para la B, voy para la B Avanza, bebé Gracias, Valeria Long shot Ah, mira, Gaby Tú no tienes que hacer el reto del platín Del logro para sacarla en platino Si tú quieres sacar el platino Lo único que tienes que hacer es Sacarla en platino Ya, por todo Matarte de lejos O si yo lo sé Voy a tratar de sacar el stand platino Voy para la C Voy para la C Voy para la C Ah Yo quisiera que sea Flair Para muy, muy, muy Y ser despertado, cabrón A espaldas Este tiempo tendré que decir ¿Cómo sabe que estoy ahí? Yeah, baby Yo ahí pise Ahí era campeando aquí en la esquina Ya, bro, yo no sé cómo estoy matando Literal, mata el debes Mata el debes Bueno, hay uno que estaba deslizando por Bueno, la estaba adentro Cerca de la C Cerca de la C Cerca de la C Sí, cerca de la C La madre de la cual De acá termina la partida Voy a poner la ventana Con chapiador Perdón Que pal cara No, no, no A mí no Y fuera a mí Cabrón De verdad tú crees que estás más expuesto No, por eso yo dije Vuelo a muerte Cabrón ¿Por qué tú crees que en la otra partida Yo dije Cabrón Voy a morir Ya, así mismo fue Y pum Todos están en Charlie Todos están en Charlie Espera, hombre, hombre Hombre, hombre Mierda, cogieron la C Es él, pero se puede coger otra vez El problema no es ese El problema es la bendita A ver Tenemos ventaja Y perdimos uno Atrás mío Yo te vuelvo a ver Tiritiri Oh, Dios Ah, mira ahí, mira ahí Mira ahí Chabrón, déjame ir a espaliar bien Cogieron la A Ah, mira Y el modo Domination En Defiant Tú ves el conteo O sea, tú sabes que Tú tienes dos objetivos Se recarga bien rápido O sea, como que No lo cuentan de uno en uno Exacto No, sí Una bandera Te lo cuentan de uno en uno Los puntos Dos banderas De dos en dos Si cogerás a tres Te lo cuentan de tres en tres Exacto Eso mismo Eso mismo es lo que te iba a decir Y es mejor en parte Es parte en bueno No, sí, obvio Porque después de lo que estás haciendo Ahora, si tú no tienes ninguna bandera Tú no vas a subir de punto Ah, eso sí Ay, me dieron Gabi Me dieron Pero de dónde Ah, de frente, de frente Yo me comí el tiro Me pasa por recargar Si yo no te vuelvo a ver O sea, la madre La mierda esa, cabrón Lo de, lo de la antigranada Me tiraron flashbang, Gabi Ayúdame 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 Yo le doy gracias a Dios Qué fuerte, hermano De verdad Ya cogimos la Digo, no cogimos A la Esa cortina Satánica esta Aquí Lo que nos muestra aquí es, cabrón Que nos da lo de cancelar la recarga No, esa Esa Mucha gente se quejó de eso No te lo digo Y yo fui uno de ellos Que me quejé Créeme Yo fui uno de ellos Tiraron un sentry Tiraron un sentry ¿Es la de donde la B? Es la Campa de la Yo voy para la B Voy para la B Yo creo que yo no quiero estornudar Y ese picor de la nariz No me dejan quieto Yo creo que yo no quiero estornudar Y ese picor Y el picor de la nariz Que es la madre Vela El crosshair Se me olvida Podemos ganar Pero No Por la espalda Por la espalda ¿Cuándo? No ¿Cuándo salió por la espalda? Yo estaba ahí Responds Responds Auxilio Mi gente Gracias Oye No es por nada Pero este tipo De la nariz Es bravito ¿Sabes? Se rochea Con la nariz Por el mapa Te defendí Gaby Ay Yo morí Con esa Bomba Esta la ganamos Esta la ganamos Esta la ganamos Yo no sé Lo que voy a hacer Yo mamó Bicho Sin dudar Con la Arcosio Esta pita no me gusta Maté 26 de milagro Usted par de sniper A un tipo Le dice Quisco Cabrón Te dije No Yo maté 26 de milagro Te pregunto Pero Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer